Ni el terrorismo de ETA, amparado en sus brazos políticos, llámese Ribatasuna o Bildu. Ni el golpe de Estado de Cataluña, perpetrado conjuntamente por los separatistas de izquierda y de derecha, con sus innumerables siglas, todos aliados para tapar sus vergüenzas de la era de Puyol. Ni el plan Ibarreche del PNV. Ninguna de estas amenazas tienen cabida en nuestra estructura constitucional. Porque aquello que buscan imponer, es decir, la ruptura de España, es en sí mismo incompatible con los principios democráticos fundamentales. Empezando por los principios del principio de la Constitución. Ahora resulta que el pensamiento del INCRE, eso era con su añorado franco, señores de Vox. Señorías, son una perfecta máquina de rabia perpetua. Por eso gustan tanto a los fanáticos, porque se necesitan. Fanáticos que, como ustedes, no les importa si lo que dicen es falso. Fanáticos con mentalidad autoritaria, que no creen en la justicia, sino en la venganza. Creen en el ojo por ojo, en la ley de la selva. Ustedes, señores de Vox, ven un mundo muy malo, donde la gente es vaga e idiota y las minorías son unos delincuentes. Ustedes se preguntan qué asustaría a mis abuelos y qué cabrearía mucho a mis padres y ya tienen su mentira. Una mentira envuelta en el miedo. Esos son ustedes. Una gran mentira envuelta en dar mucho miedo. Y así consiguen sus votos. Necesitan crear un villano. Sea un periodista, una feminista, un actor, un inmigrante o un presidente de izquierdas. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace 80 años. Esto es Vox. Señores de Vox, hoy nos presentan una proposición de ley llena del odio al que nos han acostumbrado desde que llegaron a esta Cámara. Se lo diré muy claramente. Por más que chillen, por más que gesticulen, sus insultos solo han servido para asustar al PP.